Buen tren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Este partido promete y mucho. Juega real contra Clávez. Esto es una fiesta, Fernando. Esto es fútbol. Y a nosotros nos encanta, por eso venimos. Y venimos contentos. ¿Será gol? Tapa muy bien el disparo. ¡Pelota que va la área con ganas! Ha sacado bien el peligro. Zico la recibe. Balón para Alo Guayrán. Cortando bien ese balón. Así se viene el campo real. Courtois bajo palos. Kevin De Bruyne saldrá con Soboslay en el medio del campo. Y se atreven a jugar con dos puntas. Una dupla mortal para el ataque. Este es el once titular de Clávez. Fernando Muslera y su capacidad estarán protegiendo el arco. Ronaldinho saldrá. Ahí en el cinturón de la cancha con el histórico Garrincha. Y la amenaza para el arco rival descansa en esa dupla ofensiva. Zenuka Bialy. Quiere descacer la pelota. Se la jugó en la salida y mirá qué bien le fue. Corner al corazón del área. ¡Gol! Ahí lo tienen, el abre lota llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Este ha jugado promete. Esta es una entrada salvadora. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Hay mucha presión por ahí. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque de la contra. Acá puede estar. Ahí está. Y lo mismo podríamos decir, qué momento diste, jugador inspirado. No aprovechaba esta oportunidad, creo que nunca más iba a hacer un gol. Y tan facilito que lo hizo. Y con esto la pizarra 2 a 0. Park. La recibe Viali. ¿Se animará? Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. 5. 5. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ahí están filtrando la bolcha. Iván Córdoba. Antonio Candreva. Gran chance para anotar. Al travesaño nomás. Ha llegado muy bien a cortar. Para alejar el peligro, lo que convenga incluso es el zapatazo. Ahí lateral. Ahí falta, pero lo deja seguir. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. El bueno, el balón atrás. Buena intervención del portiro. Pelota que valaria con ganas. Pelota para Viali. ¿Será gol? Le pegó. Una maravilla. Tres tantos arriba. Hay una diferencia enorme. Y ahí tenemos la repetición, Fernando. Qué pedazo de jugada que enfrentaron. Hasta ellos mismos quemaron. Y la jugada tenía el gol. Perfecto. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Es así como llegamos al final del primer. Entramos en la segunda mitad por ahora. Real está arriba con una buena diferencia. Tiene suficiente espacio para continuar. Le pega la pelota. Hay más peligro tras ese bloqueo. Dile que le dio hace la pelota. Mirá cómo lo supera. Esto promete. Mirá si se tienen ahora la contra. Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Después de robar la pelota. Ed Montavsova. Con el partido a su favor. Este equipo mueve el balón a placer. Ojo que trae compañía. Se queda con la pelota el rival. Candriba que busca llegar a la pelota. Una pelota que empieza besando el palo, bonito. Han perdido la chimbomba. Va bien esa pelota. Lo dejaron solo. Agarraron bien la espalda de la defensa. Llega muy bien a reventarla. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. No, papá, si no era. No, si no. Hasta parece fácil con un arquero así. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Al córdero al área. Ahí se termina todo. Hay que bajar la persiana. Fuerte entrada. Y acá se viene una tarjeta seguro. De Bruyne. Buscan recuperarla. Levantan la presión. Un balón que le queda muy fácil. Le pega con fuerza. ¡Todo el sueño! Ahí está. La pelota es suya. No se le dio con eso que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Ese que lleva la pelota es Laurent Blanc. En 10 minutos se termina todo. La recuperación de Clarence. Mira cómo lo dejó parado. Un muy buen atapado del arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Tiro de esquina que no pasa de la intervención del por tiro. Yaluka Biali. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Pita la falta del árbitro. ¿Y ahora qué hace? Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Bastante complicado desde esa distancia! ¡Qué buena tapada! Ahí va a meter el córner. Saca la pelota después del córner. Salvando a su equipo. Bien ahí. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Otro tiro de esquina. ¡Esa pelota el traveseño! ¡Di de ahí le pegó! ¡Aplausos! ¡Se termina!